saludamos a todos los que nos están viendo a través de youtube gracias por ser parte de esta transmisión los que nos están escuchando a través de noticias generación news radio radio noticias generación news que usted lo puede escuchar en turín gracias a todos ustedes los que nos están viendo a través de facebook gracias bueno señores y señores tenemos a un amigo aquí en línea telefónica un experto en el tema que vamos a hablar en el día de hoy hoy quiero hablar de esto porque había un juego interesantísimo que se iba a dar entre argentina e israel un juego amistoso y le pidieron a messi que no fuera porque donde está el estadio ahí había algo sagrado para los palestinos y todo ese conflicto entre israel y palestina sigue y yo no sé ni la hora que es entonces el pastor matías de la iglesia ventista en puerto rico es un experto en todo lo que tiene que ver con los tiempos proféticos que no solamente se analiza leyendo el libro de revelaciones o apocalipsis sino leyendo ese quiere leyendo daniel leyendo otros libros que entre todos se unen buenos días bienvenido a la terapia pastor matías que bueno tenerte buenos días yo tengo la primera pregunta para ti y es cuando uno escucha esto que los palestinos dicen que ese es mi tierra sagrada que los judíos dicen que ese es mi tierra sagrada a cual de los dos le podemos creer de una manera objetiva de quién es esa tierra a quien le pertenece bueno después de todo es un conflicto milenario que ya ha habido en el palestino por la franja de este pedazo de tierra que cada cual reclama como como santa después de todo a estas alturas de del tiempo en que estamos viviendo y de los acontecimientos que vive el mundo y máxima en el plano bíblico profético podemos decir y atestiguar que la tierra está santa con tanta contaminación violencia el pecado el mal que ha degenerado la raza humana y la tierra será purificada será restaurada será renovada plenamente en su estado original todos conocimos cuando esto ven en grande poder y gloria este conflicto que todos haremos y incluso en el contexto este intercambio de juego que va a haber o que iba a haber en este lugar es parte de la secuela de los conflictos si no es este evento es otro evento y cada cual va a reclamar le traje clamando no este este plazo de tierra y todo como parte de este conflicto entre un y palestinos ya meses atrás ya sabíamos lo de la noticia de la de la mudanza de la embajada de que la vida de el salen y eso pues todo también una secuela de violencia así que si no este evento es otro evento que va a tener marcado dentro de este conflicto pero pero a quien le pertenece o sea si fuéramos a la historia a buscar el título de propiedad a quien le pertenece esa tierra le pertenece a los judíos le pertenece a los palestinos bueno es que sin lugar a quienes pertenece la tierra después todos los seres humanos todos somos somos iguales lo que pasa es que el reclamo de ese de ese pedazo de tierra este como yo así están atestiguando lo hacen dentro de un derecho que tienen que deben tener y que tienen pero también otra parte lo reclama así que aquí lo más relevante es el conflicto en sí se está dándose más que el campo de la tierra y conflicto que va a continuar no va a terminar porque es un conflicto que está enmarcado en traspasiones de los seres humanos porque si no es ahí en otro lugar y cada cual se clama no este su pedazo de tierra pero pero fíjate no sé por qué pastor matía has querido obviarme la pregunta y no has querido como dicen en puerto rico tirarte al al medio con la que esta situación a quien le pertenece esa tierra o sea que no le pertenece a ninguno de los dos que es una tierra que es de dios claro pero pero una pregunta dios te puede dar y te puede quitar pero así funciona él él te puede dar algo y de momento te lo quita cuando te encariaste con él eso bueno es que el dios dios nos pone nosotros como 100 mayordomos de aún de la tierra en que vivimos que la hemos maltratado la hemos destruido la tierra y fíjate que dios viene a destruir a los que destruyen la tierra y ese es el caso particular era como la tierra está convulsionada en grandes conflictos más que políticos sociales o religiosos el gran conflicto entre bien y el mal que lo que se cierre en la raza humana y conflicto que seguir hasta el tiempo del fin y por lo tanto nosotros como que que lo más que uno quisiera que todos quisiéramos que hubiera paz en el mundo no entre judíos y palestinos entre las razas humanas pero la paz que ofrece el mundo no es la paz que ofrece dios sí pero mire no habrá paz en medio oriente ni habrá bonanza y inclusive de aquellos que atestiguan y piensan y creen que el salen se convertirá en un lugar de paz en un asentimiento de prosperidad de paz mundial no será así porque no es no no tiene base bíblica porque cada cual se clama la paz entre su claro pero pero la pregunta que yo le hago a usted pastor matía es alguien si yo fuera a tomar una posición en este momento y decir bueno pues yo me voy a favor de esto a favor del otro yo me tengo que ir con israel solamente porque la gente idolatra adora a israel y dice que israel es el pueblo de dios y que hay que estar de israel en que israel mate a 300 personas de cantazo bueno fíjate que 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 el el hecho de que podemos tener una consideración especial es israel por lo que israel se presentó y fue como pueblo de dios no es menos cierto que no podemos aprobar y no apruebo por ninguna circunstancia los hechos de violencia de israel hacia hacia palestina e incluso en estos días esa enfermera palestina que que mataron vilmente no este y y fieta aquí los más que sufren son los desventurados los niños las mujeres los ancianos los inocentes y la la violencia venga de quien venga nunca ha sido nunca es y nunca será la salvaguardia para traer la paz y este proyecto y este y este conflicto que va a que continúa lamentablemente uno quisiera que jamás continuará sigue porque porque el conflicto que va mucho más allá de la fuente geopolítico o territorial un conflicto que tiene que ver que se cierne en el corazón de las pasiones humanas y el ser humano que únicamente con el ser humano sea palestino sea judío sea americano sea puertorriqueño sea transformado sea restaurado únicamente por la gracia divina es que tendrá paz y plena armonía la pregunta es la paz vamos a vamos a contextualizar que pertenezca a los pertenezca a los palestinos o pertenezca a los israelíes ninguno de los dos excederán y estará conforme porque ese es el punto y cada cual lo reclama entonces dentro de ese reclamo el otro no estará conforme y el conflicto va a continuar así que más que un reclamo de un territorio el conflicto es decir que que se cierne entre dos naciones y los pueblos que ya todos conocemos pastor yo le digo algo y con mucho respeto porque usted yo somos no es no es que simplemente nos conocemos somos amigos desde hace años y yo le pregunto a usted porque el problema es que esa tierra es una tierra sagrada y que en esa tierra está el templo el templo se va a volver a abrir y la nueva jerusalén va a ser ahí o sea hay que reclamar eso porque ahí va a estar la nueva jerusalén no ahí es que ese es el argumento ese argumento tiene base bíblica no pero como no va como no va a tener base bíblica si es lo que nos han estado predicando todo el tiempo que la nueva jerusalén va a llegar y se va a posar sobre israel y que esa tierra va a pertenecer a israel que pertenece a nosotros y que todos nos vamos a encontrar allí y vamos a unirnos de todas las partes del mundo ok en el con en qué contexto está diciendo está diciendo eso hay quienes reclaman y dicen bueno predica y enseña que ahora ahora en este tiempo que se le está en jerusalén un templo que será la capital de la paz mundial miren sacarías capítulo 14 verso 4 cuando habla de la jerusalén y la restauración futura 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 será en el marco de la redención cuando cristo venga no antes y se pasaron en aquel día se afirmarán sus pies no de quién vamos a parar ahí un momento vamos a parar un momento usted me está diciendo que eso de que la paz y la nueva juración y lo que se va a hacer que eso no es con netanyahu que eso va a ser cuando cristo vuelva claro señores bueno más que el sentido común el sentido bíblico me dice a mí enseña que únicamente la paz la traerá jesucristo ningún gobernante del mundo ninguno ninguno traerá paz a la tierra por eso conoce a que les dice en aquel día se hacen sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y jehová el sitio 9 y jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día jehová será único pero pero un momento un momento pastor matías no lo que usted está diciendo no es que literalmente él va a ser el rey y va a tener una corona y todo el mundo es un encinto espiritual verdad espérese como como que no espérese no no vamos vamos a aclarar de nuevo es un sentido espiritual no porque lo que o sea cuando dice vendrá el señor aquí y será el rey sobre toda la tierra y mandará sobre toda la tierra estamos hablando en un sentido espiritual o sea estamos hablando no es que él va a ser como el presidente de la nación completa y va a tomar todas las decisiones ya no es contextualizarte gráficamente imagínate lo siguiente estamos en los eventos finales se da la segunda viene de cristo en grande poder y gloria la viene de cristo será literal y que todo ojo le verá no hay teoría como el rapto secreto es una teoría que no tiene base bíblica creemos que cuando cristo venga vendrá literalmente todo ojo le verá de acuerdo a mateo 24 y los redimidos irán al cielo los salvados los salvados los salvados el capítulo 20 de apocalipsis me permite describe describe que la tierra queda asolada por mil años escúchame bien luego de la segunda en cristo durante el milenio en el cielo se lleva a cabo el juicio ejecutivo de ejecución contra los que no se salvarán escuchan bien al concluir el milenio el milenio el capítulo 21 22 apocalipsis describe y vi un cielo nuevo y la tierra nueva la tierra será restaurada se narrará plenamente como al principio por eso Juan dice y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios ataviamos como una esposa hermosa para su marido ok perdona un momento que le interrumpa ahí pastor ok a mí a mí a mí Ray Cruz desde chiquito me enseñaron que íbamos a estar en un auto por ejemplo y de momento desaparecíamos y nos íbamos y la gente comenzaba a decir en las noticias bueno hay personas que han desaparecido no se sabe si fueron los extraterrestres eso es lo que me enseñaron y nos íbamos para el cielo eso no va a pasar así pastor amigos Ray Cruz usted tiene que los amigos que nos escuchan usted tiene que atenderse a lo que dice la Biblia la Biblia dice la Biblia dice en Apocalipsis 1 7 es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá paro ahí un momento paro ahí un momento Iris nos dice porque hay muchas interpretaciones en la Biblia cada hombre lo interpreta de acuerdo con su conocimiento lo vamos a contestar en breve Iris el pastor Matías pero paro ahí un momento usted dice él vendrá y todo ojo le verá o sea en otras palabras que no puede haber un rapto porque las personas que estarían envueltas en el rapto también lo tienen que ver es que si todo ojo le verá todo ojo le verá cuando dice todo ojo le verá también se refiere a los que murieron anteriormente bueno la Biblia describe que los salvados verán a Cristo la gente que no se salvará que estarán vivas cuando Cristo venga también le verán le verán le verán e inclusive inclusive y los que consintieron en la muerte de Cristo y dieron muerte a él también le verán fíjate que el pasaje dice y los que le traspasaron quienes traspasaron a Cristo todos aquellos que consintieron en su muerte en el Calvario lo verán también ¿por qué lo verán? verán a aquellos y los míos crucificaron como el Cristo victorioso y Pablo dice en tesalolicenses el mismo Dios con aclamación con voz de alcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo fíjate que el pasaje está diciendo en el capítulo 4 de tesalolicenses dice tampoco hermanos queremos que ignoréis a los que duermen porque no se pongan tristes como los que no tienen esperanza si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él ¿quiénes son eso? a todas las personas que duermen en el sueño de la muerte como genuinigos que serán despertados en la segunda venida de Cristo pregunta que le hago pastor pastor Matías pregunta que le hago ok usted está diciendo y es que no va a haber un rapto sino que todo ojo le va a ver cuando él venga ahora ¿cuántos años usted lleva en la iglesia? voy a quedar así ¿cuántos años usted estudió en el seminario adventista? bueno estudié y hago la aclaración no es importante lo que yo he estudiado el tiempo que me estudie ¿no? pero bueno ahí se me hace la pregunta hice vacilidad y hice maestría pero eso no es lo eso no es lo relevante ¿no? y uno de los relevantes es ser estudiante de la Biblia ahí está ahí está el mismo doctorado o sea usted tiene un doctorado no, no, no yo digo que el mejor doctorado que uno puede tener es el estudiante de la Biblia claro el estudiante de la Biblia ahora le pregunto esto por lo siguiente usted lleva un par de años bastante largo en todo esto o sea usted estaba en la iglesia adventista desde antes posiblemente que el internet fuera tan importante como ahora cuando estamos haciendo transmisión a través de radio digital a través de video digital a través de aplicaciones de páginas web y miles de personas nos pueden ver desde que esta transmisión comienza de por vida mientras la transmisión se encuentre en Facebook y en YouTube ahora la pregunta que yo le hago es ahora que usted conoce todo el adelanto de la ciencia y ahora que usted conoce que yo estoy en Miami usted está en Puerto Rico estamos los dos hablando en una línea de video en una línea de audio alguien nos está escuchando en New York otra persona en Texas hay gente en Japón que nos están conectados en este momento por a través de la radio de Generación News ahora que usted ve todo eso cuando dice que todo ojo le verá podríamos estar hablando de una transmisión vía satélite a través de todos los medios de comunicación y los medios de prensa uniéndose como pasó esta semana con Guatemala si cuando usted dice que como lo verán usted está hablando ahora que usted sabe de todo el conocimiento porque posiblemente si nosotros leíamos esto hasta 50 años podríamos estar pensando bueno pues esto va a ser que salimos al patio de la casa o salimos a la parte al frente de la casa miramos al techo y vemos la nube bajando pero claro en otras partes este mismo esta misma nube que estamos viendo aquí no es la que se ve en la otra parte del mundo entonces la pregunta que le hago es si esta llegada debe ser una usted cree que va a ser una gran un gran acontecimiento noticioso si mira dice Mateo 24 24 31 dice enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro para Dios nunca es nunca ha sido y nunca será imposible reunir y hacer posible que todos los seres humanos indistintamente donde se encuentran geográficamente en el globo terráqueo lo vean y todo ojo le verá se dice la biblia hay no hay no hay pluma humana no hay pensamiento que pueda describir el máximo el mayor encuentro de la historia que es la segunda venida de Cristo en grande poder y gloria no hay pero habrá yo sé que usted no lo puede no lo puede describir pero en aquel momento habrá gente que dirá son ovnis bueno voy más todavía Mateo 24 dice nos dice una verdad advertencia que hace Mateo 24 es la manifestación de los falsos Cristos y desde ya uno uno suele ver en las redes sociales particularmente de apariciones ahora de que enemigo de las almas Satanás personificará una falsa venida de Cristo si lo hará si lo hará si lo hará ok pues entonces usted usted ahora sí que yo estoy confundido no no se confunda porque fíjate cuando Jesús dijo si alguien os dijere allí está el Cristo no vayáis no vayáis ¿por qué? porque la ley de Cristo será visible y todo ojo le verá y no habrá necesidad que nadie diga a nadie mira está allí para verlo porque todo ojo le verá y fíjate que uno de los grandes engaños en la humanidad en el último tiempo que va a haber y que está habiendo y que habrá con mayor magnitud son las falsificaciones ahora nos preguntamos Satanás tendrá el poder de falsificar que es la palabra de falsificar una venida de Cristo a hacerse parecer por él y como él para engañar a la humanidad claro que sí por eso que tenemos que estar precavidos por eso dice la Biblia que si todo ojo le verá todo ojo le verá después de todo la teoría del rapto secreto es un engaño bueno usted dice que la teoría del rapto secreto es un engaño pero mira lo que nos dice Junior Colón en el chat de Facebook nos escribe Salmo 37 10 y 11 léelo lo voy a buscar Salmo 37 10 y 11 dice los mal dice el 10 pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad eso es lo que está diciendo pero fíjese si si Junior nos pone este versículo como un versículo del rapto entonces estamos viéndolo al revés porque los que dicen que van a desaparecer son los perversos este no no sé si este Salmo tiene eh se justifica específicamente con el rapto pero ¿por qué usted dice que la teoría del rapto es un engaño? eso es un engaño porque la Biblia dice que todo ojo deberá a Cristo Jesús que su venida será visible visible eso lo dice de paso el pasaje que leyó el amigo Junior el capítulo 37 de Salmos es un capítulo que está hablando del camino de los malos de los perversos y un versículo con lo que estoy viendo los malos desaparecerán claro esa expresión desaparecerán no se está recibiendo en su original en su original a un rapto a un rapto que se han captado dejarán de hacer de paso con los apocalipsis el capítulo 21 ni la muerte ni los impíos no los hallarán ¿por qué? porque habrá destrucción sin todo aquel y aquella quien no haya aceptado el evangelio de salvación y que viviera ganar por lo tanto tanto el pecado como el mal como los pecadores serán exterminados serán destruidos para siempre jamás porque de lo contrario el pecado y la femenión continuarían en el mundo por siempre jamás y por lo tanto si creemos como te festivo al principio si creemos que sí que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y que la Jerusalén terrenal que está allí será restaurada plenamente y que este mundo llegará a ser el reino de los salvados para siempre jamás será después del contexto del milenio que describe Apocalipsis capítulo 20 quiero entrar un momento en eso pero él nos Juan nos envía otro versículo Junior Junior nos envía otro versículo que dice el Juan 5 28 dice lo voy a leer por aquí no se sorprendan tanto ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del hijo de Dios y resucitarán así está o sea volviendo otra vez al rapto que incluso se han hecho películas por el rapto se han puesto left behind hay películas de Hollywood donde pilotos de aviones desaparecen y los aviones se estrellan y todo eso eso no va a ocurrir según lo que usted dice pastor Matías según dice la vida el rapto secreto no tiene base bélica entonces ok pero llegarán otros que se harán pasar por Cristo ¿cómo nosotros vamos a saber que el que está llegando es el correcto? ¿cómo vamos a saber que es el correcto? cuando la 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 nos dice a nosotros nos dice que su unidad será literal que todo ojo le verá que los muertos en Cristo se levantarán primero que la los los creyentes los salvados serán llevados al cielo donde morarán con Cristo por mil años por eso el capítulo el capítulo 20 de Apocalipsis es el capítulo clave para entender entre otras cosas que la teoría del rato secreto no tiene base bélica pues entonces fíjate si Cristo si el rato secreto fuera 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 cierto ¿a quién vendría a buscar Cristo si todo el mundo ya se ha ido? es más insamilia es más permíteme leer pero fíjate que el salón se le dice no dice es que la pregunta que yo tengo ahí es que y usted ahora me me hizo una pregunta de esta un gancho de izquierda donde si me hizo un gancho de izquierda porque usted me dice si si viene un rapto entonces ¿a quién viene a buscar él? porque claro está diciendo que él viene a buscar su iglesia pero ese rapto no será cuando él venga a buscar o sea en otras palabras yo me lo imaginaba por lo menos yo él bajando todo ojo viéndolo y ahí todos nosotros subiendo eso me lo imaginaba yo a encontrarnos con él claro déjame decirte algo un dato importante este los que predican el rato secreto están predicando y enseñan un estado de invisibilidad que tú vas a desaparecer ahora si tú coges un objeto un objeto en tu mano lo tiras hacia arriba lo arrebatas hacia arriba fíjate que tesalonicenses dice nos dice tesalonicenses que nosotros que hemos quedado hasta fíjate hasta la ley del señor no precederemos a los que durmieron ¿qué significa eso? que nadie se irá al cielo antes que nadie el término arrebatar es un término que utiliza la palabra de Dios para representar el hecho de que cuando Cristo venga los salvados los enemigos recibirán a Cristo en el aire fíjate que dice el pasaje seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire eso está en el marco de la segunda viene de Cristo que es literal y que todo ojo le ve ok ok ahí paro ahí paro voy ahí o sea dice que viene en una nube ok de hecho esto lo dice exactamente en Apocalipsis 1 7 dice miren él viene en las nubes del cielo y todos lo verán incluso aquellos que lo traspasaron Apocalipsis 10 dice entonces vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube Apocalipsis 11 dice luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas suban aquí entonces ellos subieron Apocalipsis 14 dice entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al hijo del hombre tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una voz filada el 15 entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube da rienda suelta la voz porque ha llegado el tiempo para cosechar ya está madura la cosecha yo no claro yo solamente veo dos que están subiendo son los dos profetas pero no por lo menos ahí cuando habla de una nube no veo un movimiento de gente este por lo menos ahí en cómo va a ser verdaderamente vamos a subir o él va a venir acá Cristo vendrá y los rediginos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el cielo pues dice Pablo a mí me dicen estas palabras de paso quiero mencionarle a los amigos oyentes ¿verdad? que se busquen que se busquen la historia del ministro anglicano John Nelson Dalby quien fue el propulsor de la teoría del rato secreto el rato secreto es una teoría que se entró en el pensamiento cristiano durante el siglo XIX principalmente por John Nelson Dalby ¿qué pasa? esto estaba para hacer un poco de historia lo que pasa es que muchos hablan de rato secreto pero no saben ni su origen tienen que estudiar la historia de que esto se originó en el ministro anglicano John Nelson Dalby quien de su sábado con la iglesia anglicana se unió a un grupo de otros miembros de iglesia y comenzó a introducir en el protestantismo el dispensacionalismo en la cual él creía que la historia se dividía en varias dispensaciones y por lo tanto fue el primero en enseñar que la unión de Cristo se realizaba en dos etapas separadas y que durante esa etapa sucedería el rato secreto ante la gran tripulación que es lo que se aplica hoy día por eso yo le invito a los amigos oyentes y redes sociales que se busquen la historia de John Nelson Dalby el propulsor de la teoría del rato secreto en el siglo XIX fíjese bueno esto esto es un punto importante porque usted está hablando del rapto después tenemos que hablar de la gran tribulación algunos dicen que ya estamos en la gran tribulación eso no queremos adelantar a ese tema pero estamos ya en la gran tribulación estamos en la tribulación perfecta que habla Apocalipsis 13 no todavía no bueno si en el mundo de tribulación hay conflictos hay luchas enfermedades sufrimiento dolor sin el mundo de tribulación pero si te refieres a la tribulación de la cual habla la Biblia por causa de la persecución y por causa del martirio y por causa de sufrir por la causa de Cristo y no todavía no ok le hago una pregunta ok verdad porque hay algo que todavía no estoy entendiendo ok viene en una nube vamos a vamos a pensar algo yo estoy en en mi estudio aquí aquí en el estudio y donde transmitimos nuestro breaking news y todas estas cosas o en nuestra oficina aquí en la 87 con 36 en Miami entonces comenzamos a transmitir porque vemos un breaking news y es que una nube está bajando una nube está bajando y ven algo en esa nube y todos los medios todo el mundo millones de personas están viendo eso eso es lo que podría pasar la televisión y todo eso ok yo como redimido como persona que creo en jesucristo en que creo que él vino a morir por mis pecados que murió por mí que resucitó y que vendrá nuevamente por nosotros yo en ese momento sigo en la transmisión o se supone que yo comience a volar al cielo a encontrarme con él como va a pasar es que la segunda vez de cristo amigo la segunda vez de cristo se dará en el marco de unos acontecimientos proféticos inclusive las siete plagas postreras caerán sobre la tierra eso no ha sucedido al consumir las siete plagas postreras cristo vendrá obviamente hay una condición en el mundo geográfico proféfico que se estarán andando que se estarán andando en la cabina de radio porque en ese preciso momento cuando ya el tiempo de tribulación haya pasado cuando el tiempo de la gracia haya terminado cuando las tres de la gracia haya concluido cuando se cumplan unos eventos en Apocalipsis según se les pide entonces se da la segunda viene de Cristo Jesús en grande poder y gloria fíjate que cuando vamos al libro de Apocalipsis al capítulo 16 que nos hablan de las siete postreras plagas el mundo estará envuelto en un conflicto sin márgenes como nunca antes chávez ese conflicto que esa gran batalla final que muchos denominan que la ubican en otro contexto de Armagedón que el último gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás entre el bien y el mal la última gran batalla se estará desarrollándose entonces los que son salvos perdón los que van a ser salvos sellados para la vida eterna ya están sellados para la vida eterna los que están sellados para la bendición ya están sellados el destino de cada ser humano ya habrá sido destino para siempre jamás el tiempo de gracia el tiempo de gracia es el tiempo de oportunidad que cada ser humano Dios le concede para ser salvado y aceptar la salvación habrá terminado ahora cuando termina el tiempo de gracia ya no lo sabemos con exactitud lo que sí sabemos lo que sí sabemos es que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22 versículo 10 es que el destino de cada ser humano el que es justo sea injusto el que es santo sea santo el que practica la justicia practica la justicia todavía ya ha sido decidido para siempre jamás por lo tanto por lo tanto las siete plagas postreras marcan el juicio de Dios sobre la tierra y por ende por ende el tiempo de gracia habrá terminado entendemos y creemos que cuando las las plagas no serán universales serán regionales de ser de ser de ser universales bueno no queda uno vivo no quedamos no quedamos ya el tiempo de gracia habrá terminado le hago una pregunta a usted verdad porque y hay personas que nos están llamando en este momento nuestro número de teléfono se lo mostramos en pantalla para los amigos que nos escuchan a través de la radio es el 407-984-7737 407-984-7737 miren lo que me me escriben por aquí dice eh primera de tesalonicenses 417 luego junto con ellos nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire o sea Pablo en la carta primera de tesalonicenses habla del arrebatamiento entonces si Pablo habla del arrebatamiento ¿por qué usted dice que el arrebatamiento es una falsa doctrina? el rapto es una falsa teoría ok entonces ¿cuál es la diferencia del rapto y el arrebatamiento? ah el rapto establece la teoría de que de que tú o yo o una persona va a desaparecer va a desaparecer y la vida no dice que los santos van a desaparecer que los santos verán a Cristo y que todo ojo le verá el término arrebatamiento es un término a lo cual se refiere la Biblia que están levantados expulsados hacia arriba levantados tú arrebatas un objeto hacia arriba quiere decir que cuando Cristo venga a la tierra él no tocará la tierra vamos a volver otra vez al ejemplo de de la transmisión estoy haciendo la transmisión porque vemos la nube y en este momento si yo soy uno de los escogidos yo debo de se me debe caer la cámara y el micrófono y todo y salgo volando hacia arriba a encontrarme con él y la gente va los demás que se queden en la tierra van a ver eso sean salvos la gente que no sea salva cuando Cristo venga ¿qué va a pasar con ello? te contesto con segunda de Tessalonicense el capítulo 2 y el versículo 8 y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el Espíritu su boca y destruirá por esplandor de su venida es decir cuando Cristo venga habrá gente o sea los no salvados los no salvados le verán lo dice la Biblia que serán destruidos por esplandor de su venida y pone su venida su segunda venida quiere decir que una persona posiblemente estamos hablando de lo mismo el rapto y el arrebatamiento posiblemente quien habla del rapto lo entiende de una forma o o lo explica de una forma y usted con el arrebatamiento lo entiende de otra pero lo cierto es que hay que hay gente que puede estar en la carretera trabajando un policía que esté en una patrulla y de momento salga volando hacia el cielo hacia las nubes no pero entonces usted me acaba de hablar de arrebatamiento de que seremos arrebatados y levantados pero el rapto se da en una teoría de que la gente desaparecerá es más lo voy a decir más todavía lo voy a decir más todavía el rapto es una teoría espiritualista tiene su reacción en el espiritismo mismo y por lo tanto cuando los salvados es más ¿qué dice Isaías 25.9 este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará cuando Cristo venga habrá gozo habrá alegría los salvados verán a Cristo y serán levantados serán arrebatados que es muy distinto a los datos secretos que establece que antes de su venida serán captados y por lo tanto es más quienes creen quienes argumentan que los seres humanos cuando mueren se van al cielo es una teoría que no tiene más celulica después de todo los muertos van al sepulcro van al sepulcro y ninguna persona ninguna persona ni va al cielo ni se va al infierno cuando muere va al sepulcro y cuando o sea y se queda se queda en jaula ahí dormido y ya no se queda en jaula y lo que pregunto es porque si no va al cielo si no va al infierno si no va al cielo la persona muere se quedó donde se quedó bueno al sepulcro y el espíritu va a Dios que lo dio espérese 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 ok ok espérese va al sepulcro y el espíritu va a Dios que lo dio ese espíritu que va a Dios va consciente de lo que está pasando o va dormido en jaula no señor el espíritu no es una persona no es una persona no es una persona el espíritu es la chispa de la vida Dios es el dador de la vida claro lo que quiere decir que ese espíritu que sube allí va sin memoria es que no es una persona no es una persona la persona está en el sepulcro por eso cuando Cristo venga los muertos en Tito se levantarán primero ok pero una pregunta eso no es una persona pero es entonces un ser consciente es un ser inconsciente o sea que ese espíritu ese espíritu que es el que supuestamente nos redargulle nos habla nos dice no hagas esto cuando se va él no sabe que él era el espíritu que estaba dentro de Ray Cruz él no conoce a Ray Cruz en ese momento no no es que cuando en Génesis vos que te dicen que Dios alentó en la nariz de Adán aliento de vida y fue en alma viviente no fue un alma viviente por tanto el cuerpo más el espíritu constituyen el ser humano cuando su hermano muere deja de ser vida muere el espíritu es la chispa es el soco de vida que va a Dios porque va a Dios porque Dios es elador de la vida Dios tiene el poder de tomar la vida de darla y de tomarla de dar nuevamente por lo tanto cuando el ser humano muere el ser humano muere tiene su carácter su personalidad que quien era cuando se levanta de los muertos cuando Cristo venga en grande poder y gloria esa persona se levantará con su propia identidad pregunta 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 ok quiere decir que el espíritu y Dios que nos perdone si si trato de poner un ejemplo malo verdad Dios sabe que lo hago con buena intención pero el espíritu es como la batería o la pila que tiene un teléfono celular cuando se le quita la pila esa pila se va a otro lugar pero la memoria del teléfono los contactos todo eso se mantiene dentro de la unidad o sea lo que usted está diciendo es el espíritu que es el propio Dios o que es el soplo de vida de Dios se va a ser parte de su masa principal que es Dios de su de su origen principal que es Dios y entonces la conciencia los pensamientos la memoria se queda bajo tierra pues esto es muy ejemplo ¿sabes? una computadora tiene una memoria que es buena información ahí ¿tiene Dios el poder la capacidad de reconocer y saber la identidad de todos los seres humanos? claro que sí el Dios es Dios y cuando Dios dé la vida a ese ser humano te despertará con la identidad con la cual fue el sepulcro antes de morir porque Dios es poderoso Dios conoce Dios sabe la teoría de la esa que estamos hablando ahora es la teoría de la inmortidad del alma eso fue lo que le digo Satanás a Eva no, no vas a morir y hasta el día de hoy la teoría del espiritismo moderno establece y cree que los seres humanos después que mueren quedan en algún estado consciente y eso es falso porque si fuera cierto eso entonces los seres humanos nunca morirían entonces los seres humanos estarían inmortalizados en el pecado para siempre jamás y después de todo morimos porque hemos pecado la paz del pecado es muerte y por lo tanto cuando la vida dice que Dios destruirá al pecado y a la muerte para siempre ahora el único que tiene inmortalidad es Dios y los únicos que tendrán inmortalidad serán los sedimidos a merced del evangelio la pregunta entonces que le hago pastor Matías ok si vamos al sepulcro al sepulcro allí a la tierra a la caja que compraron sea de madera lo que sea ese cuerpo va a resucitar en algún momento para juicio sea a favor o en contra va a resucitar la pregunta es entonces los cristianos que quemaron en la hoguera los que se desaparecieron completamente en el mar los que fueron incinerados los que se fueron a una de estos sitios donde los hacen cenizas y los ponen en una cajita que va a pasar con ellos no importa donde hayas puesto la macería así sea la luna un júpito en Marte los seres humanos dice la palabra de Dios serán levantados incorruptibles e inmortales dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 fíjate tan rápido será que tú y yo todos los seres humanos palpadeamos entonces ¿cuánto tiempo nos toma palpadear? en cuestión de nada dice la Biblia en un abrir y cerrar de Dios a la final trompeta porque será tocada trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros serán transformados pregunta que le hago dice Marisa Trinidad en el chat de Facebook en Mateo dice habrá dos en un molino uno será tomado y el otro será dejado eso no es el rapto ese que será tomado representa aquel que será salvado y el que será dejado el que no será salvado el que no el que no será felinido porque ese pasaje es el que muchos han utilizado para representar la desaparición no es que la vida de esta vez es que los muertos perdón que los felinidos verán a Cristo de que todo ojo le verán y yo le invito a la amiga a la que se busque la historia de John Nelson Darby el creador originador de la teoría del trato secreto ahí está el origen de la enseñanza de la doctrina por eso Ray amigos Ray escucha ¿por qué la doctrina es importante? porque la doctrina establece el norte de la verdad en la palabra de Dios y en cuanto a la venida de Cristo se han establecido teorías y doctrinas erróneas y que tú y yo todos nosotros tenemos que atender lo que dice la vida no lo que digo yo doctor Matías ni lo que estudié eso es más importante aquí lo más importante es que ustedes sean estudiantes dirigentes de la palabra y que la Biblia nos dice a nosotros la gran verdad de la segunda ley de Cristo fíjate que cuando Jesús ascendió a los cielos esa una de las primeras promesas que encontramos que todos conocemos allá en en Juan el capítulo 14 no se tuve por otro corazón crees en Dios crees en Dios en la casa de mi Padre muchas moradas hay en el capítulo 14 no se tuve